Votan 2 de cada 10 mexicanos durante la consulta de revocación de mandato. De acuerdo con el conteo rápido del INE, la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato osciló entre el 17 y 18.2%. Esto quiere decir que votaron entre 15.8 millones y 16.9 millones. Con los datos recibidos a las 21 horas, hora del centro, del 10 de abril de 2022, los asesores técnicos del conteo rápido informan lo siguiente. Primero, de las 1.830 casillas que integran la muestra, se recibió información a la hora del corte mencionada de 1.753 casillas, las cuales representan el 95.8 de la muestra total. Segundo, de los 300 estratos considerados para definir el diseño muestral, se contó con información de 300 estratos. Con la información recibida y con un nivel de confianza de al menos 95%, se estima lo siguiente. La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%. Para que la consulta fuera vinculante, se requería que votara el 40% del padrón. La participación superó a la última consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República, pero apenas fue mayor a la mitad de los votos que obtuvo AMLO en la elección de 2018 cuando ganó la presidencia. De los que participaron, más de 90% se manifestó a favor de que continuara. El porcentaje de cada una de las opciones de respuesta de la revocación de mandato arroja los siguientes resultados. En relación con la respuesta, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al presidente de la República, la participación, la votación se estima entre un límite inferior de 6.4% y 7.8% como límite superior. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%. Y finalmente, los votos nulos se encuentran en un porcentaje cuyo límite inferior es el 1.6% y el superior 2.1%. El resultado era esperado, ya que fue la 4T la que movilizó a sus bases para participar en la consulta. En tanto, la oposición llamó a no votar por considerarla una farsa. Los resultados definitivos se darán a conocer en las próximas horas. ¡Suscríbete al canal!